Biblioteca privada Ergasofía. Abierta cada año de abril a diciembre. Situada en las montañas del Montsán en Tarragona. Espacio de lectura donde podrás disfrutar de un retiro de silencio en un entorno natural. Disponemos de más de 3.000 títulos entre libros, dossiers, colecciones y recopilaciones, revistas, tesis, etc. Con diferentes temas como la mística, la psicología, filosofía y mitología, antropología y sociología, conocimiento ancestral o supervivencia, entre otras temáticas. Con la ventaja que si tienes que tomar apuntes o acabar un proyecto hay posibilidad de pernoctar. Solicita información al correo de Ergasofía que encontrarás en la caja de descripción, o al final del vídeo. En esta biblioteca dispones de contenidos para elaboración de trabajos didácticos, o simplemente de lectura de ocio. Con temáticas variadas que ofrecen una amplia visión sobre el nuevo paradigma que se nos está abriendo, y contenidos sobre tecnología avanzada y criptomonedas. O que van desde medicina natural actual y antigua, hasta internet 3.0. Entrada libre con confirmación de asistencia. La lectura se efectúa en el mismo lugar sin posibilidad de sacar los libros fuera del edificio. Entra en las pantallas finales para obtener más vídeos de este tema y de otros de tu interés. Tus interacciones son nuestras motivaciones. Apoya con un pulgar arriba este canal para que la comunidad del conocimiento pueda seguir creciendo. Suscríbete y comparte este vídeo si te ha parecido interesante. Gracias. 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 Gracias.